El Senado busca declarar a Barranca Bermeja Distrito Especial para sacarlo de la crisis económica y social. Y con esta nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, Yair, nos vemos. La bancada santandereana del Senado, preocupada por la crítica situación de los habitantes del puerto petrolero, se lanzaron en la búsqueda de una solución que permita superar los índices de pobreza y desempleo. Lo que estamos haciendo hoy, con el respaldo de nuevas firmas, Somos 10, es proponiendo un acto legislativo que nos permita que esto se convierta en norma constitucional para que pueda desarrollarse una serie de políticas en Barranca Bermeja en beneficio de la producción y el empleo, en beneficio de la economía, de las mejores relaciones sociales. El interés de los parlamentarios es sacar de la quiebra a cientos de pequeños y medianos empresarios que ilusionados con la promesa de la modernización de la planta de ecopetrol, se endeudaron en el desarrollo y montaje de hoteles, restaurantes y servicios para atender el escenario que ofrecía el gobierno. Está viviendo una época muy compleja, muy difícil, a raíz de la determinación que tomó Ecopetrol de no financiar y construir la modernización de la actual refinería. El reto es elevar a Barranca Bermeja a la categoría de distrito especial turístico, petroquímico y portuario. Lo portuario es estratégico porque sería el principal puerto fluvial en el Magdalena Medio para despachar carga hacia Cartagena y que esta carga sea exportada a otros destinos del mundo. Es un renglón de la economía que hoy produce mucho en el mundo y es el turismo, que es lo que estamos proyectando también porque Barranca tiene cómo hacerlo y cómo brindarle otras opciones y oportunidades de trabajo a mucha gente que lo necesita. La nueva categoría le permitirá a Barranca Bermeja acceder a millonarios recursos con los que se podría financiar proyectos de investigación para desarrollar y exportar productos derivados del petróleo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.